¡Hola! ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionada, súper feliz, porque por fin, después de un largo mes de no subir videos, aquí estoy de nuevo. Y en esta ocasión estaré haciendo una construcción de algo que jamás había hecho, y eso es una cafetería con temática de Navidad, porque pues estamos en estas fechas, y yo sé que ya pasó Navidad y Nochebuena, pero no me quería ir sin hacer un video de esto. Así que ya vamos a comenzar con esta gran construcción, estoy súper emocionada y súper feliz. Y obviamente para comenzar necesito buscar imágenes de referencia para poder inspirarme en lo que quiero hacer. Yo quiero que la cafetería tenga un estilo moderno, con colores que te transmitan calma, paz, y que básicamente te dé esas vibes o vibras de lugar acogedor. Quiero que tenga un estilo muy cool también, pero bueno, ya tengo muchas referencias, ahora sí vamos a la YouTube. Aquí está, y quise adelantarme con este paso porque yo sabía que me iba a tardar más, entonces preferí tenerlo bien hecho y ya después comenzar a grabar. Pero bueno, ahorita estoy pintando todo el café por fuera, y voy a agregar estas lucecitas LED en todo el contorno del techo, porque a mi parecer se ve bastante cool y queda muy muy bien con esta cafetería. Quise hacer este video con el formato de Speedbull narrado, porque creo que es muy agradable y siento que puedo expresarme mejor que si estoy construyendo y hablando al mismo tiempo. Y no sé qué les parezca a ustedes, o sea, si prefieren que no hable o solamente música, no sé, díganme acá abajo en los comentarios qué les parece, para yo seguirlo haciendo o no hacerlo. Y ahora me voy a enfocar en el exterior. Quise hacerlo lo más sencillo posible, puse unas vallitas para contornear toda la entrada y puse una zona para que puedan comer afuera muy cómodamente. También le agregué muchos arbolitos, pinitos con nieve y arbustos, y pues unas cuantas plantitas, roquitas, todo con nieve para que ve esas vibes de Navidad que son las que estamos buscando. Y vamos a la zona de las mesitas de exterior, que estaba muy dudosa de cuáles iba a poner, no sabía como cuáles quedarían bien, pero ya después me decidí por estas, que son las de la actualización de la hamburguesería, y a mi parecer quedan súper súper bien, porque pues caben muchas personas. Y también quise ponerles unas sombrillitas para que tuvieran esa versatilidad y se puedan usar cuando estoy nevando o cosas así. Y la verdad es que me gustó mucho cómo quedó, se vio muy bonito. Quiero contarles que este tiempo que no subí videos fue debido a un problemilla que tuve con la compu con la que grabo. La verdad es que estoy muy triste por esta situación, no sé por qué, pero no puedo jugar Roblox ahí, no me deja instalarlo y estoy muy triste por eso, sinceramente. Entonces intenté buscar como la formilla de grabar de otra forma, y fue así como les pude traer este video. Pero de verdad espero que se pueda solucionar este problema, porque me encantaba grabar ahí. Pero dejando de un lado todo este problema, mejor voy a comenzar a decorar el interior. Quise poner la misma textura que en el techo y pintar las paredes de blanco y con la textura de ladrillos. No sé, me gustó mucho esta textura de ladrillos en color, creo que es como gris oscuro. Y ahora sí a comenzar a decorar lo que sería la barra o la cocina, no sé cómo se le podría llamar a esto. Agregué unos cuantos foquitos que son muy esenciales para la iluminación. Ya me adelanté un poquito, puse las mesas con sus sillitas, todo como con esos colorcillos que quise que fueran verde, café, blanco y gris oscuro. Y ahora estoy poniendo unos silloncitos para unas zonas más cómodas con sus mesitas de centro. ¿Qué tal se la pasaron este año en Navidad, en Nochebuena? Comieron mucho, que cenaron. Yo me la pasé súper bien, solamente que lo único que me puso triste fue que casi no jugué a Bloxburg. Y de hecho ya hasta tenía grabado mi videito de la actualización, pero no me convenció y por eso mejor no lo subí. Pero bueno, continuemos con la construcción. Aquí estoy poniendo estos... Es una máquina de café. Ay, a mí me encanta y esta se me hace súper bonita, pero cuesta dinero de Bloxburgs. Esta zonita es como una bodega donde se guardan las cosas de limpieza y pues para arreglar las máquinas, todo ese tipo de cosas. Aquí esas teles que había puesto en el mostrador las cambié de lugar porque no me convencieron y creí que iban mejor como para que las personas que estuvieran ahí pues puedan verlas y pueda subir su nivel de entretenimiento. Pero bueno, aquí estoy poniendo unos cuadrillos y ahora sí vamos con la zona de la cocina. Vi unos cuantos videítos e imágenes como de cafeterías y vi que tenían como esta decoración que son básicamente tazas acomodadas y me pareció un detalle súper bonito, entonces quise agregarlo. Y a mi parecer se ve súper súper bonito como que le da ese toque a la cafetería. Y también voy a poner de este lado otra hilera de tazas. ¡Ay! No les comenté, pero puse una puerta secreta. Creo que no se ve. Ese está ahí en la esquinita, pero ya después la modifiqué. Y obviamente una cafetería tiene que tener su menú a la vista, así que pues yo puse estos cuadros que después voy a cambiarles con la imagen de lo que se va a vender aquí. Y pues básicamente termino de decorar toda la cocina. La zona del baño la quise hacer bastante sencilla y pues básicamente hice cuadritos de uno por uno donde pues coloqué los inodoros para tener más privacidad y pues sus puertas. Básicamente hacer el baño como un baño comercial, normalito. Y ya, pues básicamente decorarlo con las cositas nuevas de la actualización. Ahora sí mi parte favorita que es agregar los detalles y la decoración. Y es lo que más feliz me puso y lo que más disfruté. Es básicamente hacer un centrito de mesa. Puse un mantelito, un servilletero y pues cosillas de navidad, un arbolito. Quise poner una noche buena, pero no sentí que era muy grande, entonces mejor decidí poner unos de esos arbolitos chiquitos y una velita de regalo. Y a mi parecer quedó súper bonito. Y ahora sí, a partir de aquí me voy a poner a decorar todo de navidad. Así que les dejo el spirit wheel y nos vemos con el tour. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo, hemos terminado con la construcción de este bello café navideño. Y bueno, aquí les voy a dar un pequeño tour. Tenemos las mesitas de afuera con sus decoraciones y todo. El logo que yo lo hice. Y entrando tenemos la zona para comer, la zona donde están los silloncitos y pues ahí tenemos los detalles navideños, las guirnaldas y todo. Este es el baño que no se los mostré, los lavabos, todo muy sencillo. Aquí olvidé cambiar las imágenes. Pues obviamente cada uno con su papel de baño correspondiente y la zona para lavarse las manos, la secadora, el papel, todo eso. Y pues aquí ya tenemos toda la zona donde puedes comer muy a gusto, muy cómodamente. Y pues las mesitas, cada una tiene su decoración. Tiene dos sillitas y un banquito por si son más personas. Y vean las ventanas, no sé, me encantó. Me encantó todo, como que las ventanas le dan mucha iluminación. Todo está súper decorado y por aquí también puse estos tapetitos de copo de nieve con sus cojincitos acorde. Vean hasta las imágenes, son de navidad, puse este arbolito, no sé, todo me encanta. Esta es la zona ahora sí que donde atienden. Y esta es la puerta secreta que les digo que cambié. Aquí está el refri y no lo puse adentro porque ya no me cabía, pues la zona de limpieza. Digámoslo así, aquí hay todas esas cositas que se ocupan para limpiar, pero es un poquito aburrido. Y ya, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo este video. Si es así, denle like y suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones también. Nos vemos en la próxima. Bye!